Los Juegos Intercolegiados de Barranca Bermeja 2012 están coordinados por Osvaldo Pájaro. Este es el balance de la participación. Aproximadamente esta es la fase municipal, que es una orden emitida por Coldeporta a través de Inder Santander y aquí en Barranca Bermeja estamos dando cumplimiento a este programa que es misional, los Juegos Intercolegiados y Juegos Intrescolares. Aproximadamente en este año tuvimos 32 instituciones, entre privadas y públicas, y una participación de alumnos de 2.442 alumnos en género masculino y femenino. Sí, el año pasado aproximadamente tuvimos 28, este año pasamos a 32. El año pasado también tuvimos en alumnos 2.140 y hoy pasamos a 2.400, o sea, se ha incrementado. ¿Y cuál es la afinidad del juego? Hay tres cosas claras en el juego, que es la fraternidad, el compañerismo y el juego limpio y que ese deporte se convierta en semillero para proyectar a nuestros deportistas a nivel departamental y a nivel nacional.